Hola, hola futboleros, sean bienvenidos a Gol Cuba en los próximos días, específicamente el día 2 de junio, la Selección Cubana de Fútbol estará enfrentando a su similar de Guadalupe en el arranque de la Liga de Naciones de CONCACAF. Un partido importantísimo para ambas escuadras, toda vez que se perfilan como los principales candidatos de este grupo para llevarse el único cupo disponible para Copa de Oro y Liga A de Naciones. Aquí estaremos hablando sobre las claves del partido, posibles alineaciones y por supuesto estaremos ofreciendo nuestro pronóstico del resultado para este partido. Estaremos haciendo lo mismo con todos los otros partidos de la Selección Cubana, así que si no estás suscrito, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, empezaremos hablando un poquito de la Selección de Guadalupe y para eso tenemos un invitado especial. Amigo periodista italiano, Lucas Sisto, gran conocedor del fútbol de acá del Caribe, que recientemente estuvo observando algunos partidos de Guadalupe y tiene una mejor perspectiva para hablarnos de esta Selección con respecto a la Selección Cubana. Hola a todos los seguidores de GolCuba, yo soy Luca de Fútbol en Live y Sotto Porta, le hablo desde Italia, y le voy a presentar la previa de Guadalupe-Cuba. Guadalupe es la francesa que está inscrita en la CONCACAF, no por la FIFA, porque los franceses no quieren eso. Y Guadalupe recién ha jugado el derbi con la Martinica, perdiendo por 4 a 3. En ese momento Martinica está delante de Guadalupe. Sin embargo, Guadalupe jugó bastante bien en la última Copa de Oro y en un amistoso contra Capo Verde perdió 0 a 2. En ese momento Guadalupe en la defensa es seguramente el punto más débil, pero la delantera con Fetón y Pieri Ambrose está muy peligrosa. Fetón no ha jugado bien la segunda parte de la temporada con el Gingham, pero es un jugador bastante rápido, peligroso físicamente, muy fuerte. Y Pieri Ambrose ha marcado 6 goles en la Júpiter Pro League Bélgica con el Ostende y ha jugado por muchos años en la Liga. Por eso es que Guadalupe en ese momento contra Cuba y en el próximo partido de la Nations League contra Antigua Barbuda se va a jugar mucho de este Grupo A y Cuba tiene que enfrentar este partido muy concentrado y yo creo que será un partido peleado, pero Cuba tiene la experiencia internacional para enfrentar Guadalupe y creo que al final Cuba puede salir ganadora y seguramente tiene que jugar un partido atento en la defensa. No se puede perder en Guadalupe. Por eso les voy a dar un saludo a todos. Les agradezco mucho Gol Cuba y Alexander Ramírez Tapanes por el invito. Chao. Sobre Cuba, teniendo en cuenta que William Pozo llega quizá un poco tocado por esta lesión que lo ha separado de las canchas durante los últimos partidos de su club, se habla mucho de que una posible alineación titular sería justamente esta que están viendo en pantalla. Aunque si William Pozo llegara bien sano para poder jugar el partido y teniendo en cuenta la preferencia del míster Pablo Ariel Sánchez por el 4-4-2, la alineación entonces podría parecerse un poco más a esta que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Sobre Cuba, me preocupa mucho el tema Team World, el tema de la compenetración de los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que tanto del Hernández como Corrales no vienen a la selección nacional por disímiles motivos desde junio pasado, es decir, hace un año que no juegan con la selección nacional y esto a nivel de trabajo en equipo, a nivel de entendimiento entre líneas, puede pasar factura. También me preocupa mucho el cómo puedan llegar jugadores tan importantes como Josel Piedra y Luis Paradera, que presentaron en este último torneo, en la Liga de Costa Rica, presentaron problemas con sus permisos de trabajo y prácticamente no jugaron. Entonces me preocupa mucho el ritmo en el que ellos puedan llegar, esto puede ser muy importante. Una de las variantes que se puede utilizar es aprovechar este nivel de desconcentración defensiva de la que hablábamos anteriormente y presionar arriba. Pero esto podría tener sus consecuencias, porque al presionar arriba esto te obliga a adelantar las líneas y Guadalupe tiene jugadores muy rápidos, tanto por las bandas como arriba, que podrían hacer daño en el contraataque, donde a Cuba no le ha ido especialmente bien. Recordemos el partido contra Curazao que dominamos futbolísticamente, pero que lo perdimos en dos balones a los espacios, dos balones largos a la empalda de la defensa. Entonces ahí por ahí Pablo Olier tiene un buen conflicto sobre qué decidir. A nivel de resultado, a nivel de pronóstico, yo creo que va a ser muy importante, los primeros minutos del partido. Teniendo en cuenta que Cuba podría carecer de este Team World, del que hablamos por la ausencia constante de algunos jugadores en la convocatoria, por una razón u otra, estos primeros minutos en los que Cuba deberá sentarse sobre la cancha y deberá resistir quizás un poco el embate de Guadalupe. Y a medida que vayan pasando los minutos de juego, yo pienso que Cuba empezará a entenderse mejor, a compenetrarse mejor y a igualar un poco el partido como se espera, que se espera que sea un partido muy igualado. Si me preguntan un resultado, yo me voy con un empate. Podría ser a cero, podría ser a uno, pero me voy con un empate, que no sería un mal resultado para Cuba, toda vez que este partido es de visitante, porque probablemente se define el clasificado a Copa Oro y Liga de Naciones en la última fecha que es ante Guadalupe, acá en Santiago de Cuba. Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios para este partido. ¿Qué resultado pronostica? Chao, chao. Nos vemos donde esté el fútbol.